Y otro lugar encantador y lleno de mucha magia, sin lugar a dudas, Zacapu, que los invito a conocerlo más de cerca. Zacapu, esta ciudad es considerada como el primer asiento de la raza purépecha, que más tarde poblaría todo lo que es hoy en día Michoacán, parte de Guanajuato y Querétaro. Este poblado se localiza a 61 kilómetros de Pátzcuaro, a una altura sobre el nivel del mar de 1.990 metros. Actualmente reconocido centro agrícola, comercial e industrial. ¡Gracias! ¡Gracias! Zacapu se identifica con sus artesanías como vajillas y objetos de fibras vegetales. Y entre su gastronomía podemos encontrar el churipo de carne y productos derivados del maíz. Hola amigos, soy María Elena, soy de Zacapu. Saludos a todos los paisanos. Los invito a que vengan a disfrutar unas ricas y deliciosas tortillas hechas a mano. Así es que la próxima vez que vengan a Michoacán no dejen de visitar Zacapu. ¡Gracias!